Gabriel García Márquez, gran amigo de Pablo Neruda, viajó especialmente a París para comer con él, sostuvieron largas conversaciones y una de estas es la que verán ahora en televisión, en la cual el premio Nobel Pablo Neruda habla sobre poesía y Gabriel García Márquez sobre novela. El extraordinario escritor colombiano Gabriel García Márquez dice que si tuviera que volver a alguna de sus antiguas actividades sería al periodismo. Ahora está aquí como escritor, pero nosotros le vamos a rogar que él vuelva un poco a su época de periodista para que converse con su amigo Pablo Neruda, premio Nobel 1971. Por favor, don Gabriel. El clásico de los periodistas, le dicen una cosa y después terminan diciendo otra. Bueno, yo lo que dije o lo que quise decir fue que a mí me gustaría volver al periodismo, pero sobre todo a ser reportero, porque tengo la impresión que a medida que uno avanza en el trabajo literario va perdiendo el sentido de la realidad. Y en cambio, el trabajo de reportero, pues tiene la ventaja que lo tiene uno todos los días en contacto con la realidad inmediata. Ahora, si eso sucede a un novelista, a mí me gustaría saber qué piensas tú, Pablo, cuando se trata de la poesía. Si la poesía te lleva cada vez más lejos de la realidad o te ayuda a interpretarla, a descubrirla. Bueno, en realidad, el poeta tiene cierta tendencia a alejarse de la realidad viva, de la realidad actual, de la realidad viviente. Y sobre todo el poeta de los últimos años, después del comienzo de este siglo, después de Mallarmé y de los poetas más herméticos. Pero yo he envidiado, yo, personalmente, la condición del novelista que tiene, de alguna manera o de otra, ese acceso directo al relato, a contar cosas que se ha abandonado en la poesía, que era una fuente de poesía cuando la poesía se llamaba, ya nunca más se ha vuelto, ha vuelto a tener ese apellido, poesía épica. Yo he tenido cierta tendencia a la poesía épica, y he tenido siempre envidia de los novelistas que cuentan tantos, tantas cosas. Y si en algún escritor, y espero que me perdone todo el mundo y tú mismo, de que estés aquí presente, se reúnen esa indagación o sumersión en la realidad viva y en la realidad mágica, uno de los novelistas que da el ejemplo en eso es Gabriel García Márquez, con quien estoy hablando en este momento. Bueno, fíjate que yo siento, no sé si es una cuestión de vocación o es un proceso de evolución que va uno sufriendo, pero yo tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía. Casi en lo que estoy haciendo ahora y casi como una aspiración de mi trabajo es el de encontrar más bien soluciones poéticas que soluciones narrativas. Ahora, lo que no sé es a dónde nos va a conducir toda esta conversación, porque es absolutamente falsa y hecha para la televisión, ¿verdad? No tan falsa como crees. Y yo, en muchas épocas de mi vida, yo me fui convirtiendo en mi trabajo, en todo lo contrario, en buscar el modo de contar algo, de contar cuentos. Y yo no le temo por lo demás a ninguna experiencia en ese sentido, porque cuando pensé que la poesía, cuando más se odiaba a la poesía, ya se odió a la poesía, se odió a la poesía épica, la poesía que contaba algo y a nadie trató de escribir como Homero el relato de un pueblo, ni como el Dante, las luchas y las pasiones de gente que existían y que vivieron. Y a nadie lo quiso hacer más. Y yo no le tuve miedo a eso, sin ser ni Homero ni Dante, pero también se odió la poesía didáctica, la que enseñaba algo. Yo me propuse hacerlo, me propuse que se enseñaran a hacer cosas con mi poesía. El que tú vayas siendo arrastrado por tu propio temperamento y por tus propios cambios hacia la poesía, y yo lo pueda hacer hacia la novelística, son parte del desarrollo de un escritor, porque hay que meterse en todos los rincones y hay que hacerlo todo como un reporter, como tú decías. Ahora, pues, yo creo que nosotros podemos llegar, tú como poeta y yo como novelista, y en general los poetas como poetas y los novelistas como novelistas, podemos llegar a una coexistencia pacífica. No me acuerdo. En el sentido de que los poetas sean cada vez más narradores y los novelistas seamos cada vez más poetas y no vayamos a pelear por eso, sino que todos seamos muy amigos y nos pongamos tan contentos como estoy yo ahora cuando te ando a ti el premio Nobel, nos pongamos tan contentos los novelistas de que le den el premio Nobel a un poeta como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí, porque tengo la impresión de que como van las cosas y con todo lo que andas diciendo de mí estás influyendo demasiado sospechosamente sobre la Academia Sueca. Sospechosamente para nadie y para mí tampoco, porque te merecería todo por tu gran trabajo. Pero volviendo al tema ese de que nos estamos cambiando de tema, yo he tenido envidia de los novelistas y te lo digo. Yo me he sentido siempre incapaz de relatar en prosa las cosas. y la prueba está es que siempre ando pensando hay cómo encontrar a un novelista para contarle este cuento y como tú siempre te las arreglas para vivir por allá por Colombia o por Barcelona, entonces no te puedo agarrar para contarte algo que acabo de saber, que acabo de ver. Pero es curioso que cada vez que comemos o que nos encontramos tú cuentas unas historias que son estupendas que bastaría ponerles un micrófono para que ya estuvieran escritas y que fueran un relato magnífico. Si tú vieras y le pusiéramos de verdad al micrófono verías como que te darían de pésimas y nadie las quisiera leer porque no no tengo dedos para piano como se dice. Y en cambio yo te digo francamente para mí la poesía sí tiene dificultades y tiene como cualquier oficio todas sus interrupciones esos problemas yo me siento nadando como un pez en el agua dentro de ese río pequeño océano que es la poesía y se puede difícilmente salir. Por algo existen los géneros y por algo se ha diversificado pero en el fondo como te digo yo he tenido y yo leo novelas soy un lector de novelas de todas las novelas y mastico novelas y leo y leo y leo las novelas poéticas que se escribieron antes de las que las escribas tú como Le Granmón o leo las novelas realistas como Solá y al mismo tiempo leo novelas policiales por docenas y y verdaderamente no se puede prescindir de la novela nadie nadie y a mí me parece muy extraño por ejemplo que una persona al tomar un tren vaya y se y se compre uno de mis libros no, no no pienso que sea natural estaría yo feliz de acechar por una ventanilla y ver que alguien va y paga y se sube a un tren para viajar un día en ferrocarril con uno de mis libros pero lo más lógico es que ese tipo este señor este viajero se compre una novela para ver lo que lo que se piensa yo he dicho la novela es el biftec de la literatura es lo que la gente quiere comer fuerte bueno y la poesía que vendría siendo entonces la poesía es otra parte si la novela es el biftec que sería la poesía la poesía es como es como una especie de acto de fin es un poco pedante lo que yo estoy diciendo como especie de parte del amor parte de la acción del amor debe ser algo más más íntimo y más recogido yo también todo esto es discutible porque también me gusta la poesía de gran ámbito y la que se esparce para afuera y le queda un movimiento de masa pero en realidad el que el que alguien tome un libro de poesía es para leerlo recatable es una comunicación secreta intransferible con partes de del alma del poeta de la persona que está leyendo y esa comunicación subjetiva existe y es verdadera y la siente como una corriente eléctrica alterna o la otra la siente todo el mundo bueno yo tengo la impresión de que el tema está más que agotado y el tiempo y todo de manera que a ver cómo hace si nos sacan de esta conversación porque las buenas conversaciones que hacemos con pablo es cuando estamos solos sino que no están tantos periodistas y en tantos micrófonos y tantas cámaras pero yo tengo entendido que ustedes han estado comiendo como tres o cuatro noches seguidas de modo que temas de conversaciones conversaciones ya lo hemos agotado ya no nos quedó nada para esta entrevista tal vez faltaría alguna motivación bueno pero antes de que se nos acabe el tiempo en realidad yo quería aprovechar esta oportunidad para mandarle al pueblo chileno al gran pueblo chileno primero mi felicitación por la merecidísima distinción que se ha hecho a un poeta chileno que para mí es el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas y para mandar a ese mismo pueblo chileno mi sentimiento de solidaridad y mi gran alegría por la extraordinaria experiencia del Frente Popular bueno Gabriel déjame agradecerte vuelvo a tomar mis funciones de embajadores saludo a Chile y tu cariño esa referencia hacia mí yo pondría en orden inverso las cosas para mí yo felicitaría a mi país primero por su gran acción y su decisión para transformar una parte de nuestro continente para transformar dar justicia dignidad a mi país a mi patria a mi pueblo bueno yo creo que estamos terminando y como primicia para los los chilenos que me escuchan quiero hacer hablar también a un nuevo personaje no solo tú y yo debemos conversar aquí sino que voy a presentar a la última fiera que traigo un león un león un león auténtico y le preguntaremos algo ¿quién piensas de estos dos tíos que acaban de hablar tanto de estos dos señores? se ha quedado callado ha sido más sabio es un silencio muy expresivo ha sido más sabio que nosotros no solo